...en una nueva elección por el tío. Sí, realmente muy contento, eufórico, una nueva oportunidad que le estoy pidiendo a la gente del tío. Estamos felices porque creo que llegamos a esta elección habiendo cumplido muchas etapas, con muchos sueños cumplidos. Entonces, estamos felices, tenemos nuevas propuestas, tenemos importantes ganas de renovar los sueños y seguir haciendo obras por el tío. Bueno, hablando de renovación, mucha gente joven trabajando hoy con ustedes. Mucha gente joven, milita, bueno, siempre se ha caracterizado por chicos jóvenes. Yo arranqué con todo esto en el 2011, perdimos en el 2011, juntamos los trapos, los armamos de nuevo. Y en el 2015 juntamos un grupo de gente muy importante, muy importante, a los que les agradezco mucho. Hoy, algunos forman parte de la dictadura, otros son gobierno, entonces no forman parte de la democracia, a los cuales les agradezco mucho. El tío se sigue llamando, el tío cambia, porque creo que debemos seguir cambiando y ese cambio es progreso, ir para adelante, en ese camino y en ese desafío que estamos proyectando para el tío. Fernando, ¿qué análisis haces de lo que ha pasado el domingo pasado con el tema de las acciones, con dos golpes fuertes que fue Río Primero y Banerio? Sí, tuve la oportunidad de conocer a Cristina cuando se inaugura la ampliación de la autovía en Piquiridí. Una persona maravillosa, bueno, le conté, no la conocía simplemente por las redes. Fue enorme, 37 años de un tío ser en el Río Primero, o sea, es muy importante. El departamento del Río Primero es muy solo, gobernamos en La Para y en otro municipio común, en otra comuna. Es muy importante, pero Unión por Córdoba y en el departamento, bueno, lo de Banerio fue una sorpresa enorme, enorme, enorme. Creo que fueron en el básico 28 localidades de Unión por Córdoba. Eso habla de una gestión y de un gobierno como el de Juan, Chagaretti, enorme. Y se ha notado en nosotros, chicos, porque nosotros hemos podido gestionar y traer progreso en otras localidades porque lo ha apoyado, porque hemos tenido un Estado presente, un gobierno que ha estado siempre absolutamente cerca nuestro. Y, por supuesto, nosotros que hemos analizado la problemática de cada localidad y la hemos solucionado, pero con un gobierno atrás bastante importante en el cual, por ejemplo, para el tío, el agua potable y el gas natural. Son dos cosas muy importantes, pero muy importantes que van a generar progreso y desarrollo para nuestra localidad. O sea, es algo enorme. A todos los pueblos, ciudades comunes, nos faltan cosas. Pero en el tío lograr esto realmente fue una cosa impresionante en un pueblo que está progresando y que crece. Y a día, al lado de una ciudad, donde por ahí los lotes son muy caros y la gente se viene al tío, porque si en el tío tenemos los mismos servicios, van a vivir acá. Nosotros, de hecho, tenemos mucha gente que labura en la ciudad del rollito, trabaja en la ciudad del rollito y vive en el tío. Y ya hace rato que se ha dado esa relación. Así que, bueno, pero también nosotros tenemos lo nuestro, tenemos trabajo. Si bien creo que una de las problemáticas actuales con este problema coyuntural que tenemos económico a nivel nacional que nos ha generado mucha, mucha, mucha dificultad, creo que la inflación está carcomiendo el bolsillo de la gente y las municipalidades están, estamos absorbiendo ese problema, tratando de ayudar y colaborar para que la gente pueda llegar, tratando de dar trabajo. Pero las usinas no somos nosotros, las usinas son nuestras pymes, nuestros sabanes, nuestros ricas, nuestras pymes. Esas son las potencialidades que generan el desarrollo del tío. Fernando, ¿alguna de las propuestas para esta campaña del 2019? Mirá, las propuestas que nosotros tenemos para este año son las que nos faltó. Como les decía el tío, no tiene este hecho, tiene un crecimiento desmedido, desmedido. Entonces necesitamos, nosotros si bien tenemos un plan de vivienda, debemos comprar algunas hectáreas para generar un plan de vivienda. La vivienda y el trabajo y el desarrollo económico que genere trabajo van a ser nuestras propuestas. para crear un parque industrial para la erradicación de empresas y comprar hectáreas para aquellas familias, para planes socios. Yo quiero instaurar un plan de ayuda mutua, que fue muy exitoso en el gobierno de mi padre, tratando de bajar el programa de la nación y de la provincia. Que la gente aporte, nosotros aportamos la materia, o lo ayudamos con la materia y la gente ponga la mano de obra. Bueno, es la única forma, es la única forma que podemos hacer para hacer vivienda, pero crear un lugar, un espacio en el cual puedan pagar. La gente cae en la municipalidad y dice, quiero un sitio, yo te lo quiero pagar, no quiero que me regalen, pero quiero cuotas porque no puedo, no llego. Eso le queremos dar, darle la posibilidad que tengan por su terreno, que puedan hacer de toda su vida en el tío. Pero también quiero que tengan algún mínimo de residencia en nuestra población. Quiero darle la posibilidad a la gente local, que confía en nosotros, que se vino a vivir al tío, que está trabajando con los tíos. Así que son enormes las posibilidades que tiene nuestro pueblo. Solo queremos que mejore un poquito la seguridad de la economía a nivel nacional. Que nos dé un poco de estrés, porque la municipalidad está sufriendo lo mismo que sufren ustedes. La inflación lo está carcomiendo en los bolsillos. Cada vez podemos hacer menos cosas y podemos ayudar menos a la gente. Eso es lo único que queremos. Queremos que nos acompañen, que nos acompañen de economía a nivel nacional, porque sabemos que la provincia nos va a acompañar siempre. Y ahí vamos a estar, porque tenemos sensibilidad social, porque queremos que nuestro gobierno es para la gente y con la gente. No hay otra forma de gobernar si no hay que ayudar a la gente. Así que, ese es mi vida. En otra parte, gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias por ver el video.